Hey que tal aguiluchos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy aguila calva fail y espero que todo se encuentre muy bien mira ha arrancado una nueva actualización esta semana el parche 13.30 ya que Fortnite estuvo un tiempito de vacaciones pero han vuelto y no han traído lo que es este parche 13.30 y en este video vamos a ver todas las novedades y skins que se han filtrado vamos a comenzar mencionando la cantidad de archivos descargables para cada plataforma donde los jugadores de PC tienen 1.77 GB los jugadores de PC 4 3 GB, jugadores de Xbox 2.50 GB, jugadores de Switch 5.5 GB y jugadores de Android 1.7 GB por otro lado apenas inicias sesión en el juego si tienes alguna de estas skins vas a conseguir estos estilos que nos ha regalado Fortnite totalmente gratis no olvides apoyar mi código de creador en la tienda de objetos de Fortnite bueno comenzamos con la noticia y dice MTL chapuzón de verano esta semana llega otra oleada de MTL en la rotación de chapuzón de verano incluidos venganza, pilla eso y monodisparos resurgimiento de nuevas ubicaciones al retroceder el nivel del mar no solo han emergido las ubicaciones habituales sino también algo distinto y un nuevo desafío volver a reunir a la banda se solicita trabajo en equipo hemos añadido nuevos desafíos recomendados para jugar en grupo formad un equipo con vuestros compañeros favoritos y ponedos manos a la obra todos los miembros del escuadrón pueden participar si nos demostráis que son pan comido aumentaremos la dificultad con esta primera noticia traigo por acá unas imágenes filtradas de una nave que se ha encontrado en los archivos del juego de Fortnite y justo su ubicación está en acantilados arenoso pero por ahora se encuentra debajo del agua hay que esperar que baje el nivel del agua para poder conseguirla allá en acantilados arenoso dentro de esta nave podemos ver una especie de skin allí como de astronauta no sabemos aún de qué se trata pero aquí tenemos la nave una vez que baje el nivel del agua y esta sería la posible skin que estará saliendo en la tienda de objetos de Fortnite continuamos con las noticias paraguas personalizable el desafío final de paraguas personalizable estará disponible esta semana completa vuestro estilo perfecto herramienta de disposición del HUD para móviles actualizada para echar un vistazo a los cambios accede a la herramienta de disposición del HUD desde el menú ahora aquí habla sobre el skin de Aquaman nos dice por si te lo perdiste ya están disponibles todos los desafíos de Aquaman lo que significa que ya se pueden desbloquear todas las recompensas incluido su traje con el estilo adicional de Arthur Curry de hecho aquí arriba puedes ir a ver cómo completar todos los desafíos de Aquaman de una manera más rápida y sencilla y por último dónde está mi coche sin agobios están investigando el rendimiento de los coches de momento se han retirado gran parte de los vehículos de la isla hablando de coches se ha añadido o bueno se encuentra una nueva tarjeta perforada no se ha añadido todavía disculpen está encriptada pero está relacionada con los automóviles se ha añadido también el icono de gasolina y este objeto mientras lo llevas en la mano puedes ir disparando hace 99 de daño a jugadores y 250 de daño a vehículos cuando explota también lo que son las gasolineras han sido modificadas ya se encuentran allí para poder llenar nuestro automóvil con gasolina y poder utilizarlos en el mapa de Fortnite por acá les voy a dejar unos sonidos que se han encontrado filtrados en los archivos de Fortnite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esta ha sido la mochila que se ha filtrado y es muy seguro que nos la van a estar regalando o vamos a tener que realizar algún tipo de desafío para conseguirla así que por ello te invito a que te suscribas al canal para que estés atento cuando suba los videos de cómo conseguir esta mochila y otras cositas que siempre sube por aquí Aguila Calva Fail así que anda ya y suscríbete ya está Aguilucho gracias por suscribirte pero no olvides activar la campana de notificaciones para que estés atento a todos los videos y dejar un buen like aquí a este video bueno mira por acá te voy a mostrar el desafío oculto de esta semana y es que debemos entregarle piedra allí a las coral lo que debes hacer es entrar en un modo de juego refriega porque ya comenzamos con 150 de piedra y picar una o dos piedras llegaríamos a los 300 que necesitamos para entregar acá a las coral se forma esta pirámide y desafío completado colegas coral la edad de madera sin embargo hemos entregado piedra pero bueno este ha sido el desafío lo conseguimos en la coordenada B1 y hablando de desafío aquí te voy a mostrar los desafíos filtrados para la semana 6 y semana 7 por otra parte se han filtrado lo que viene siendo la skin ya completa de la chica galaxy o exploradora galaxy el camuflaje y los objetos que vamos a poder conseguir en la tienda de objetos de forna y recordando que va a ser una copa solo para jugadores de celulares solo jugadores en móvil y que tengan cuenta de forna y tienen que tener activada la autenticación de dos factores pero bueno eso no viene a este vídeo si quieres saber más noticias sobre ello te invito a que vayas al vídeo que está apareciendo justo arriba que allí estuve hablando precisamente fue el día de ayer sobre toda la noticia de esta copa galaxy ya finalizando este vídeo tenemos un nuevo pack que se ha encontrado en los archivos de forna y nuevo estilo de la gente banano ahora me han pelado la banana y ese es su estilo modo playero tenemos noticias sobre salvar el mundo hay nuevas recompensas nuevas skins echa un vistazo a la noticia abajo en la descripción te voy a dejar el enlace directo a las noticias de la página de forna y también a los errores que se han corregido en el modo de juego creativo con la versión 13.30 que es sobre este parche que estamos hablando en el presente vídeo a partir de aquí te dejo con todas las skins, mochila, gestos o cosméticos que se han filtrado esta semana nos vemos en un próximo vídeo aquí luchos chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.